Hola chérpeos, ¿cómo ves? Soy Chuleneo y estamos jugando a Passer. Vaya tela de ver este es un nuevo juego de carrera futurista que parece que está inspirado en el Wipeout y en el episodio 1 de la amenaza fantasma de la guerra de las galaxias, las carreras de vaina. Vamos a poder disfrutar un ratito aquí junto en el canal porque los distribuidores del juego me han pasado una que hay, así que de verdad, muchas, muchas gracias si no fuese por ello y por ello podríamos disfrutar este piezo de juego aquí junto en el canal. Les voy a contar un poquito de qué va este Passer. Dice, Passer en un juego de carreras antigravedad de gran octanaje en su movilidad más destructiva. Dice, personaliza tu nave y las armas antes de lanzarte a la campaña en una carrera individual o bien compite contra rivales en un modo multijugador en línea explosivo en busca de la experiencia de competición definitiva. Así que como digo, es un juego de carrera y como digo lo acabo de instalar, lo acabo de abrir, lo único que he hecho así es aumentar el tema de las opciones, le quita la música, ya durante la edición le pondré otra sin copyright para evitar problemas con YouTube, ya sabéis que se pone súper exquisito y a ver qué podemos hacer, tío, a ver qué podemos hacer por aquí, a ver qué nos ofrece este Passer, vamos a ver. Y ahora qué supone que hay que hacer aquí, categoría fantasma, esto de fantasma no sé lo que es. Categoría F1000, F3000, Elite, o a la normal. Bueno, estos son los circuitos, ¿no? Adelante, The Día, Midtown Traffic, El Muro, Niágara, Filla Fury, Atlas Torres, Freeway, Manahata, Transadol, Sadawal, Uma V, Zona Saral, Águila, Ajura y Laika Cosmotor. Bueno, anda, muy bien, perfecto. ¿Cuánto se va a elegir este, el Midtown Traffic, por ejemplo? Esto no sé lo que es, pone aquí adelante, de día o de noche. De noche moran los circuitos. Aquí pone desbloquear por 300, reflejo predeterminado. Pues ya está, dice desbloquear, desbloquear, 300 créditos, no tienes crédito suficiente. O sea, me estás diciendo que no puedo jugar. Ah, que este no lo puedo jugar. Adelante, de día predeterminado. Ah, que para jugarlo de noche tengo que desbloquearlo. Muchas gracias. A ver, la nave es Vixen, Sabre, Pitón, Dragón, Voxel. Pues me mola. Se parecen carreras de vainas, tío, del episodio 1 del Star Wars, tío. Vixen. Las abren, las abren por los huevos. Estética, nada. Nada, nada. Rendimiento, Hackspeed, velocidad. Bien, agilidad, defensivo, drifter, nada. Velocidad, armas, bloqueado. Esto nada. Pues iniciar. Bien, le damos a iniciar, ya me ha elegido la nave, ¿ahora qué pasa? Estadística de circuito, práctica, F3000, ubicación Georgia, sin límite, piloto 1. La voy a jugar yo solo. Por lo menos para practicarlo. Ya te digo, no tengo ni puñetera idea de cómo son los controles, ni nada de nada. Así que a ver. Mil, now, Mil Town, Traffic. A ver. Bien. Saltar escena. Práctica. Ahí está mi nave. Sí. En tercera persona o en primera. Y para acelerar, ¿cómo es? 3, 2, 1. Go, beast. Ready. A ver. Para acelerar, a ver. Buño, ¿cómo corre esto, tío? Joder. Pero esto corre mucho. A ver, espérate. Con cuadrado, puedo acelerar. Con X también. Te puedo. ¿Esto para qué sirve este botón? Espérate. Esta es la cámara para atrás. Primera persona, tercera persona. O sea, con R2 y R1, o sea, con L2, R2, puedo girar. Esto no hace nada. Esto corre muchísimo, eh, tío. Joder, qué bárbaro. Vamos. ¿Se le acaba el turbo? No me jodas. Vamos, ahí. Lo menos para aceler tranquilo un poco a esto, ¿sabes lo que te digo? Ahí, ahí. Sí, gira. Mira cómo tristea la nave, eh, tío. Es maravilla. El tristea, ¿qué hace esto, tío? Todo acá. Venga, va. Ahí, tristea. Puedo tristear también, ¿eh, tío? Maravilloso con los alerones, eh, tío. Pero esto es que sepa que te cagas. A ver. Vamos, tristea. No, pero para el otro lado. Fumao. Joder. Vamos. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. Jaja. A ver. Venga, corre. No salta, ¿no? Madre mía, cómo culea, tío. Cómo culea esto. Vamos. Eso es. Y con el cuadrado es que esto va súper follado, colega. No veas. Cómo corre esta mierda. Venga, acelera. Con la X aceleramos. Venga, va. Ahí, tristea, tristea. Tristea. Mira cómo tristea, nene. Ah, maravilloso. Uh, ahí ha culeado mucho, eh. A ver. Tristea ahí. No, no tanto. Venga, culea ahí un poco. Eso es. Ahora ahí culea, culea. Madre mía, que me salgo del parche ahí. Uh, vamos. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Tristea. Dale topa. Eso es. Madre mía. Vamos a dar al cuadrado para coger velocidad. Ahí estamos. Esto corre más que el arco milenario. Nada, mejor vuelta. Vamos. Acelera con X. No, pero no levanté el alerón izquierdo. Levantar derecho. No, no. Ese es el fantasma que me está ganando, entonces. Ese es el fantasma, cabrón, que me gana a mí. A ver. No. Vamos. Pilla velocidad. Mierda, no la ha pillado. Ahora sí. Adelanto al fantasma. Bien. Ahí, tristeando, tristeando. Presionando la X. Vamos. Uy, casi limpia, tío. Vamos. Está un poquito ahí. Bien. Uh. Se mueve una barbaridad, eh. Venga, vamos. Eso, eh. Bien, bien, bien. Me ha adelantado, hijo de puta. Te vas a cagar. Vuelta cuatro. Bueno, esas cuantas 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 hay que dar aquí. No tengo ni idea. Vamos. Pilla velocidad. Pilla esta mierda. No, espera. Vamos. Eso es. Ahí, 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 ahí. Duro. Bien. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Esta nave me mola, tío. Esta nave es la mejor de todas. Dile lo que quiera, pero esta nave mola un huevo. Hay que diristear. Bien, perfecto. Uh, qué curvita, nene. Qué curvita. Ahí estamos. A ver. Pilla la curva, guay. No. Velocidad, dolar círculo y nos vamos a Pekín. Vamos. Ahí estamos. Se le acaba el turbo y vamos a normal. Vuelta cinco. Tu mejor vuelta. Entonces lo que hacemos es practicar. Ya está, ya tengo los controles. Ya tengo los controles. A ver, le damos aquí a abandonar. Volver al menú principal. Sí. A ver si nos podemos echar una partida, tío. A ver si podemos echar una normal. A ver si podemos echar una normal. Aquí pone carrera rápida, sí. F, vuelta, midnight traffic, la que sea. De día me cobran, ¿no? Sí, de día me cobran. Pues nada. Nave estética las abre. Venga, va. Inicial. A ver si nos podemos echar una carrera. Ya hemos practicado. Tenemos los controles, más o menos. Y de tirón. Con X, acelera. Con cuadrado, va más rápido todavía. Y va a deristear con L2 y R2. Ya está. Estos pilotos somos. A ver. Estoy yo solo. Ah, no, no. ¿Qué coño me estás solo? Hay más pilotos allí. Esto es como la Fórmula 1. Hay que meterse en el medio. Vamos. Vamos. Dale al círculo. Pilla la velocidad. Vamos. Vamos. Este es el circuito que hemos entrenado. Así que no hay problema. No hay problema, tío. Mierda. Se me están adelantando. Diristea. Está que la puta inteligencia artificial se sabe en los circuitos de memoria, ¿sabes? Vamos. Eso no sé para qué sirve. Ah, que me están disparando los cabrones. Pero yo no puedo disparar, ¿eh? Quita. Me va a dar a mi perro. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Pilla el turbo. Vamos. Eso es. Aquí, pilla velocidad. Dale al cuadrado. Eso es. Ese hijo de puta corre demasiado, ¿eh? Ya lo tengo, tío. Me han sueltado una mina, creo. A lo... A lo marocar, ¿eh? Ahora. Vamos, hijo de puta. Si se dispara, no sé cómo es, tío. Porque en la práctica no he podido practicar el disparo. Vamos. Ese cabrón me iba a adelantar, ¿eh? Vamos. Ya lo tenía, tío. Vamos, hijo de puta. Vamos. Joder. Se frenó la nave en seco, tío. Puerta final. Quita. Perro. Va a competir conmigo. Vamos, eso es. Un poquito de velocidad aquí. Vamos. Nos separamos un poco. Venga, aquí en la recta. Ahora. Sigue acelerando. Mierda, me adelanto por el interior. Vamos. Acelera aquí, esprinta. Eso es. Sácale metro. Mierda, me ha pillado otra vez. Me pilla. Bien, pilla la velocidad. Vamos. Pilla esto. Aquí. Venga, vamos. Cuidado. Velocidad. Esprinta. Ahí estamos. Primero. Con dos cojones. Ja, ja. La primera partida que me he hecho. Después de practicar. Y quedamos primero. De puta madre. Bueno, Charper. No sé que la hemos dejado por aquí. La verdad es que el juego está muy guapo. Como digo, eso. Recuerda al Guay Pau. Recuerda al episodio 1 de la amenaza fantasma. Las carreras de vaina. Muchas gracias a los distribuidores del juego. Por haber pasado una aquí. Para poder probarlo un ratito aquí. Todos juntos en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido. Charper. Si queréis. Abajo en los comentarios. Pero bueno. Las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. Chau.